Hermoso es caminar. Este día es hermoso, pero lo vivo en Cristo Jesús, solamente en Él. No hay otro que me pueda hacer feliz en esta vida. Mi esposa me hace feliz, mi hijo me hace feliz, mi mamá, mis amigos, los pocos que tengo me hacen feliz. Pero el que más me hace feliz en esta vida es Jesús, que llena mi vida hoy y siempre. Así que por ese motivo un día lo recibí y te invito a que hoy día recibas a Jesús como tu único salvador personal. Recibe hoy a Jesús, recibe hoy al Rey de Reyes y Señor de tu vida. No hay otro en quien pueda ser salvo. Recibe hoy a Jesús, recibe hoy a Jesús.